Nuevamente productiva, en forma individual y en forma colaborativa también. Otro de los pilares que tiene Office 365 es que el Departamento de Tecnología de Información, ¿verdad?, no pierda el control sobre la data, sobre las políticas, sobre las regulaciones que dentro de la organización se deben mantener, ¿verdad? Entonces, que puedan a través de la herramienta de Office 365 definir todos esos controles. Y finalmente, tener un mucho mejor valor en el sentido de reducción de costos, en el sentido de aumento de productividad, en el sentido de mantener, digamos, inversiones que se hayan hecho a nivel del negocio sin tener que desperdiciar toda esa inversión y seguir trabajando, ¿verdad?, y, pues, obviamente, dar funcionalidad de valor agregado. En este caso, vamos a ver que al ser un servicio estándar Office 365, para lo que van a tener los clientes es exactamente lo mismo. Desde la organización más pequeñita hasta la organización más grande, tienen acceso exactamente a la misma tecnología. Van a tener todas las capacidades que, por ejemplo, una pequeña empresa nunca hubiesen podido haber soñado porque necesitaban de inversiones muy grandes y al Office 365 ser un servicio pagado por mes, ¿verdad? Entonces, simplemente van a tener todos los especialistas de Microsoft, todas las mejores tecnologías actualizadas y toda esa gente trabajando para ellos. Entonces, es una oferta de muchísimo valor para organizaciones de todo tamaño. Súper importante, ¿verdad?, en el tema de Office 365, como van a ver aquí en estas estadísticas, los clientes son, perdón, no los clientes, los socios como ustedes son un pilar importantísimo, ¿verdad? Donde básicamente el 75% de las ventas que hoy día tenemos de Office 365 son hechas por equipos como ustedes, ¿no? Más o menos también hay una estadística, ¿verdad?, de que las organizaciones duplican el número de asientos cuando son bien asesorados a través de socios como ustedes. Entonces, otra de las estadísticas que es muy importante que tiene Office 365 es que es lo que nosotros llamamos el océano azul, ¿verdad? Donde el gran porciento o la gran mayoría de las organizaciones que están comprando Office 365 son clientes totalmente nuevos, que nunca habían comprado tecnologías de Microsoft y demás. Se le llama el océano azul, ¿verdad?, porque es más o menos la analogía con los tiburones que solo pescan donde ven sangre, pero hay todo un mar azul, ¿verdad?, lleno de peces que nadie se está comiendo justamente porque no hay sangre ahí. Entonces, hay un mercado, ¿verdad?, que es el mercado tradicional donde hay muchos socios que están compitiendo por esos mismos clientes tratando de venderles alguna solución. Y en el caso de Office 365 estamos en un campo de juego totalmente distinto donde, como ven acá, el 80% de los clientes son totalmente nuevos. Y adicionalmente a eso, ¿verdad?, hay un estimado importante, ¿verdad?, de que la gran mayoría de las organizaciones pequeñas y medianas en los próximos cinco años van a hacer inversiones muy fuertes en tecnología. Si ven ahí estamos hablando de 700 mil millones de dólares o 700 billones, como se dice en los Estados Unidos, que es un mercado potencial gigantesco que ustedes podrían estar explotando. Entonces, básicamente aquí están toda la gama de opciones, ¿verdad?, que están disponibles a través de Office 365, ¿verdad?, o las opciones de suscripción, ¿verdad?, que va desde ese caos para consumidor, como es el Office 365 para universidades, el Office 365 Home Premium, que como pueden ver, igual son suscripciones que tienen un costo por mes con un mercado definido, ¿verdad?, que podrían ser los estudiantes y los consumidores. Entonces, esas dos versiones, si ustedes ven, yo les hablaba que Office 365 puede constar de múltiples servicios o componentes, ¿verdad?, en este caso particular, lo que es Office 365 para universidad y Office 365 Home Premium, ¿verdad?, va a venir con la versión de Office Home and Student 2013, ¿verdad?, que típicamente, yo tendría que comprar por más o menos unos 140 dólares, como ven ahí, sin embargo, el costo por mes es otro beneficio que tengo, ¿verdad?, donde yo puedo diluir ese gasto, que es una de las grandes barreras que típicamente hemos visto en nuestros clientes o nuestros consumidores, ¿verdad?, el hecho de tener que sacar de golpe una suma tan importante, en este caso, ¿verdad?, esa barrera deja de existir. Después están los SKUs que están diseñados para pequeña y mediana empresa, que es básicamente donde nos vamos a enfocar en la presentación de hoy, que por eso tiene el cuadrito rojo por ahí, donde estamos hablando de lo que es Office 365 Small Business Premium y Office 365 Mid-Size Business, que estas son, digamos, las opciones que podemos comprar, ¿verdad?, también a través de este Open y de FPP. Entonces, el mercado meta es para, en el caso de Small Business Premium, organizaciones que tienen de 1 a 10 usuarios, y en el caso de Office 365 Mid-Size Business, es para aquellas organizaciones que tienen arriba de 11, ¿verdad?, y menos de 250 usuarios. Y después también, si ven abajo, mapea con las versiones de Office 2013, en el caso del Small Business Premium, con lo que es el Office Professional, y lo que es el Mid-Size Business con Office Professional Plus. Igualmente, ahí tienen un poco el detalle, ¿verdad?, de cuánto sería el costo de las licencias del Home and Business y del PRO en el modelo tradicional, y cuánto es el costo por mes, ¿verdad?, de cada una de estas suscripciones. Y finalmente está lo que se llama el Plan Empresarial o de Gobierno, que es lo que nosotros llamamos el Plan E, que es para usuarios que tengan más de 250 organizaciones, que tengan más de 250 usuarios. Entonces, que esté el Office que incluye, ¿verdad?, en lo que es el E3 puntualmente, el E3 y el E4, ¿verdad?, es el Office Professional Plus. Entonces, si tienen alguna duda, sí les voy a agradecer que la vayan estableciendo en lo que es las preguntas y respuestas, y ya ahí las vamos a ir contestando cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente, eso son los, los, la gran familia, ¿verdad?, de lo que se está presentando a través del nuevo Office. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo funcionan, este, los distintos modelos. ¿Ok? Vamos a ver, hay una pregunta primero. Este, perfecto, no, no hay audio. Sí, este, el precio, no, este es un precio, la pregunta es si el precio es para Latinoamérica. En realidad este es un precio de, este, de referencia, ¿verdad?, y vamos a ver que, este, nuevamente, en lo que es, este, Open y FPP, ¿verdad?, ustedes van a tener un SKU, que es lo que le van a comprar al distribuidor, ¿verdad?, y, este, a partir de ahí, pues, este, los biseles van a poner un margen, ¿verdad? Entonces, este, el precio, el precio puede variar en el caso de lo que es, este, el servicio a través de FPP y de, este, Open. Bien, sin embargo, ¿verdad?, el precio de, este, lo que nosotros llamamos Online Services Program, sí está, sí está definido, ¿verdad?, de, de esa forma para comprar en línea. ¿Ok? Entonces, este, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad?, del, del tema de precios. Entonces, básicamente, este, aquí está también el, el, los distintos modelos, ¿verdad?, o, o las formas en que un socio puede definir su modelo de negocios, ¿verdad?, y cómo, este, puede vender el Office 365 y, básicamente, hay cuatro formas, ¿verdad? Una de ellas, ni, ni, ni voy a entrar a, a tocarla porque es la desindicación y solamente está en, este, Europa y los Estados Unidos, ¿verdad? Luego está el modelo de asesor, que, este, básicamente, es un modelo en el que, este, Microsoft hace pagos, ¿verdad?, de, de, de cuotas o fees a los socios que estén ayudando a hacer la venta del Office 365. Y, luego, vamos a entrar a ver ya en detalle, ¿verdad?, lo que es el Office 365 y el Open, ¿verdad?, cómo, cómo es que trabaja. Y, básicamente, estos, estos dos nuevos modelos, ¿verdad?, el de FPP y el de Open surgen porque los socios nos estaban diciendo, yo quiero poder tener el control, ¿verdad?, de la facturación, yo quiero poder presentarle una factura a mis clientes, ¿verdad?, y, este, yo ser el, el dueño de ese proceso. Entonces, ¿qué no es el caso, por ejemplo, en el modelo de, de asesor? Entonces, en el modelo de Office 365 y de FPP, ustedes siguen vendiendo como, este, típicamente, lo, 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 lo han, han vendido los productos de Microsoft, ¿verdad?, bajo, este, este, los programas, tanto de Open o en cajita, ¿verdad?, como se le conoce al FPP también. La ventaja es que, este, como vamos a ver ahora, tenemos un costo menor, ¿verdad?, de esfuerzo en la parte de las ventas y podemos tener, este, un ingreso mayor en estos modelos de suscripción como, este, lo vamos a ver en las, en las siguientes filminas también. Entonces, ¿cuál sería la experiencia, verdad?, a nivel de, este, de FPP? Entonces, el distribuidor, ¿verdad?, el socio, el reseller, lo que va a hacer es que compra una serie de, de claves, ¿verdad?, o product keys, ¿verdad?, que, este, se los compra al distribuidor directamente. Entonces, el cliente les va a comprar a ustedes directamente ese product key y él para, este, redimir, ¿verdad?, el producto, lo que tiene que hacer es activarlo a través de un sitio web que está disponible que es el de Office365.com. Entonces, este es una llave que tiene una validez de, este, un año completo, ¿verdad?, y entonces el cliente lo que, este, tiene que hacer en el momento que expira la suscripción es renovar o ir con ustedes de nuevo a comprar otra clave de producto que le pueda servir durante, este, un año más. Entonces, básicamente, este es el, 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 el modelo, ¿verdad?, donde ustedes lo que hacen es proveer un número de, este, de producto, un serial de 25 dígitos para que el cliente pueda ir y redimirlo a través del portal de Office365.com. Entonces, igual voy a hacer una pausa aquí para, este, por si hay alguna pregunta voy a estar revisando el, el Q&A. Y, si no, entrar luego en lo que sería el modelo de Open, que es un poquito distinto. ¿Ok? Parece que no hay preguntas, entonces vamos a, este, continuar. Ok, entonces, en el modelo de Open es muy similar, pero tiene, este, un, un, un twist un poquito distinto, ¿verdad? Porque en este caso el socio lo que va a hacer es que le va a comprar los SKUs de Open, ¿verdad?, igual al distribuidor. Sin embargo, ese SKU lo que va a hacer es activarse, ¿verdad?, dentro de, este, con el número de contrato del cliente y todos los detalles, ¿verdad? Van a, van a ir y activar o van a publicarse, ¿verdad?, los números de clave en el sitio de Volume Licensing. Y entonces, igual, en este caso, ustedes son quienes van a activar, ¿verdad?, esa, esa clave en el sitio de Office365.com. O sea, el, 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 en el momento que, este, 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 este número aparece en lo que es el sitio de Volume Licensing, entonces ustedes pueden ir y activarlo en el sitio de Office365.com y a partir de ahí le va a aparecer en la consola del cliente, ¿verdad?, las suscripciones que él tiene disponibles. Y entonces, igual, es un proceso que, este, que es de un año, ¿verdad?, es una suscripción que es de un año. Vamos a ver, aquí tenemos una pregunta de Frausto. Dice que si los precios por SKU por accesos para los partners es igual, este, es decir, si Office3 cuesta 20 dólares y no hay que pagar las condiciones que ya conocemos, o si, no. Bueno, este, nuevamente, son, son dos modelos distintos como, como vamos a ver, este, ahora más tarde, ¿verdad?, entonces, un, un tema es el modelo de asesor, ¿verdad?, que es para los, los planes E como tal, ¿verdad?, en ese, en ese caso, digamos, sigue siendo el modelo de asesor. Y, en el caso de, este, de Open y de FFP, entonces, sí, ustedes lo que van a tener es un precio, este, como reseller sobre el cual van a marginar, ¿verdad?, entonces, este, es, es distinto cada uno de los, de los modelos. Este, 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 en el caso de que si la compra va a ser por un año o si puede ser por tres o más, no, en este caso, las compras son, este, por un año. Me, me parece que hay ese caús que también pueden ser por tres, pero no pueden ser por más. Y, este, y ahora vamos a ver incluso que, que, que es, este, que es parte, digamos, del, del diseño también del programa. Entonces, ahora, más adelante vamos a ver cómo es que, este, yo compro, digamos, cada uno de, de los, de los productos. Entonces, básicamente, como les decía, hay un, hay un margen mayor, digamos, en el caso de, este, la compra de, de, de productos a través de suscripción de Office 365 para ustedes como socios, en el sentido de que el modelo típico o el comportamiento típico que tiene un cliente es que les va a comprar, este, un Office en el año 1 y luego, este, eventualmente va a ser un, una recompra, ¿verdad?, hasta el año número 5 o al año número 7 en algunos casos. Entonces, ustedes van a ver que, realmente, el, el Office 365, este, es, es un costo menor, digamos, obviamente, en, en el primer año. O sea, los ingresos que van a obtener ustedes de, 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 de la venta de este Office no van a ser tantos como vender el producto de golpe. Sin embargo, como el cliente tiene que renovar en el año 2, en el año 3, en el año 4, realmente, este, a los 5 años, digamos, que aquí hicimos dos ventas, ¿verdad?, de, este, Office, realmente ustedes el ingreso que van a tener es de, este, un 21% mayor porque ese cliente ha tenido que venir, este, comprando año a año, ¿verdad?, la renovación de la suscripción. Y otra de las ventajas es que, este, el, el modelo de reventa para ustedes, obviamente, va a implicar mucho menor esfuerzo porque, este, una de las, de las cuestiones, ¿verdad?, que, este, teníamos con este Office es que ese cliente igual se lo puede dejar en forma perpetua, ¿verdad? Entonces, en este caso, la suscripción está venciendo año con año y, este, uno va a tener el acceso, digamos, a todas las últimas versiones a todas las mejoras, a todo lo que el cliente, este, haya recibido y, adicionalmente, es cuestión de que, este, ustedes estén ahí presentes, digamos, con un, con el cliente para que él pueda hacer esa renovación. Entonces, no, no va a requerir tanto esfuerzo puesto que igual ya no tiene acceso al servicio, ya no tiene acceso a la herramienta en el momento de vencerse, este, la suscripción. Entonces, es, es un, es un, una reducción, digamos, en el, en el, en la parte operativa de la reventa. Ok, este, aquí la pregunta es, ¿qué pasa, verdad?, si el cliente compra, este, 50 asientos y a medio año necesita 40 más, ¿eso cómo se maneja? Eso lo que se va a hacer, digamos, es, en el modelo de Open, es que, este, las anualidades se van a ir equiparando. Entonces, por ejemplo, este, el, el cliente compra esas 50 suscripciones en enero, ¿verdad?, y en junio vuelve a comprar 40 más, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder ahí es que se van a prorratear los meses de todas las suscripciones, porque realmente el cliente lo que tiene son, este, 90 suscripciones, ¿verdad?, de un año. Entonces, serían 12, 12 meses, ¿verdad?, por cada una de las suscripciones. O sea, que serían 1,080 suscripciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que va a suceder es que para que el cliente, digamos, no tenga que estar administrando de que para un usuario se me vence en enero y otro usuario se me vence en junio, lo que se va a hacer es que para esos 90 usuarios, digamos, esas 90 suscripciones que ya él tiene, se van a mezclar para que todas las suscripciones terminen en forma simultánea. No sé si me explico, que entonces, si inicialmente compré en enero, vencía el 31 de diciembre, ¿verdad?, y, este, ahora tengo otros usuarios, 40 nuevos, que, este, compraron en diciembre, más bien, vamos a ver, más bien compraron en julio, digamos, para hacerlo más sencillo, que compraron en julio, ¿verdad? Entonces, ahora todas las suscripciones, en lugar de terminar 50 en enero y 50 en julio, todas van a terminar en marzo, ¿verdad?, las 90 suscripciones. Entonces, esa es la forma en la que, digamos, las compras se manejan y, este, las actualizaciones va a ser más sencillo también para el cliente poder administrarlas. Entonces, no sé si queda clara ahí la, 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 la pregunta con respecto a, a, a qué es lo que pasa cuando yo compro suscripciones adicionales. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí está un poco cuáles son los, este, SKUs, ¿verdad?, que yo puedo adquirir o que yo puedo conseguir en cada uno de los modelos, ¿verdad?, a nivel de FPP, solamente está disponible lo que es el Office 365 Small Business Premium, ¿verdad?, el Office 365 Mid-Size Business o lo que se llama el Plan M, yo lo puedo comprar a través de MOSPI, ¿verdad?, a través de Advisor, bueno, a través de MOSPI, a través de, este, de, de contratos directos, ¿verdad?, y a través de Open como tal. Entonces, este, están los, los tres modelos, o sea, el cliente lo puede comprar directamente de, el sitio de Microsoft, lo puede comprar a través de lo que se llama un Partner or Record, ¿verdad?, un Advisor, o lo puede comprar a través del modelo de Open como tal, ¿verdad?, que, este, como bien preguntaban antes, bueno, ¿qué pasa si yo lo vendo como Advisor? En este caso, digamos, lo que vas a recibir en ese modelo de venta son los fees como tal, ¿verdad?, los fees que Microsoft paga en el modelo que, este, que ya, ya es conocido, digamos, por, por ustedes, donde se paga, dependiendo del, 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 del nivel en el que se está en el Cloud Essentials, sería un 16%, ¿verdad?, que es el 12, el primer año por, este, por la venta, y 4%, que son recurrentes con las renovaciones, y, este, hasta un 23%, ¿verdad?, dependiendo del nivel, si está uno en Cloud Accelerate, y se tienen más de 2,500 asientos, ¿verdad?, en este modelo de Advisor, entonces, se estaría pagando, en ese 23%, se estaría, este, 19% sería en el primer año, ¿verdad?, y 4%, este, en, en forma, en forma recurrente. ¿Ok? Y en el modelo de Open, como les decía, sí sería a través de, este, el margen, ya, que ustedes definan. Vamos a ver, por acá tenemos otra pregunta. Este, ¿aplican todos los modelos de Open? Este, aplica en Open Value, Open Value Subscription y OLP. O sea, el, el, el modelo de, de Open de Office 365 en 26 Business, aplica para todos los modelos de Open existentes. ¿Ok? Lo otro es que dice que si el costo del cliente será prorateado. No, el costo, el costo, digamos, no, no, no está definido por mes en el caso de Open, Fanny, sino que, este, el cliente compra la suscripción por el año completo en el, en el modelo de Open. En el caso de, este, MOSPI o del directo, es donde el cliente puede hacer compras por meses. En el otro caso particular, él puede comprar el SKU por suscripciones de un año completo. Entonces, la pregunta de Carla es que si el cliente compra en enero, ¿cuándo tendría que poner la orden de renovación? Este, ellos tendrían que poner la orden de renovación en diciembre o en enero. O sea, el, el, vamos con, con el año natural. Si ellos compran el primero de enero, el 31 de diciembre, ya vencería, este, esa suscripción. Entonces, ellos tienen que haber hecho la compra de nuevo, ¿verdad? Antes de que esa suscripción venza. Que ese es otro detalle importante. No es, no es, este, la fecha de inicio de la suscripción, no es en el momento de la compra, sino en el momento que el cliente hace la rendición en el sitio de Office 365 o en el momento que ustedes como socio, este, hacen el, el, la redención en el sitio de Office 365. Entonces, la fecha corre o la anualidad corre a partir de ese momento un año. O sea, 365 días completos. Vamos a ver. Listo. Vamos a la siguiente filmina. Ok. Entonces, si ven, estos son los SKUs que están disponibles. Y ahí está el precio que, este, tendría para cada uno de ustedes. ¿Verdad? Si ven, yo puedo comprar el Office 365 Home Premium a nivel de FPP, que, este, tiene un costo de 51 dólares. Este ya sería el precio para el, el, el reseller, ¿no? Después está, este, vamos a ver, Puerto Rico Media Less, 49, Home Premium, 32 bits o 64 bits en español y en inglés. Esta es la única diferencia. Este es en inglés, este es en español. Bueno, después está también el Small Business Premium, que tiene un costo de 128 dólares, simplemente si es inglés o español. Esta es la diferencia entre, entre los SKUs que están acá. Y luego están ya los planes de, este, Mid-Size Business. ¿Verdad? Que, este, como ven, en este caso, yo puedo adquirirlo en paquetes de un asiento, de cinco asientos, de 25 asientos o de 50 asientos. Ok, entonces, este es alguno de los, de los ejemplos, digamos, de, este, de las suscripciones que hay disponibles para, este, hacer la compra. Entonces, si ven, más o menos, el, el costo de, este, de una única suscripción por año es de 153 dólares. Dado 12.75 por mes, si el cliente lo quisiera ver de esa manera. Ok, vamos a ver si hay preguntas por acá. Ok, creo que estamos con las dudas. En este caso, digamos, los SKUs que estamos viendo es, este, en el caso del J6U-0012, si es por asiento. Si ven, en el caso de, este, el 12, ¿verdad? El J9U-012 es cinco asientos, 25 asientos y 50 asientos. Entonces, hay, 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 hay paquetes, digamos, que la organización puede comprar de distintos tamaños. Vamos a ver, parece, todos están escuchando. A ver si ya se está teniendo problemas. Estos son los SKUs que están disponibles a nivel de, este, Latinoamérica. Sí, estas son las listas de precios. Entonces, básicamente el, el mensaje es, ustedes pueden escoger cuál es el, el modelo adecuado para ustedes. No es que, este, si se van por un modelo no pueden utilizar el otro. O sea, habrán negocios donde tal vez a ustedes haga sentido irse por el, el modelo de Advisor. Habrá otras ocasiones donde haga sentido más bien irse por el modelo de Open y de FPP. Y un poco los pros y los contras de cada uno, este, están ahí bien definidos, ¿verdad? En el, en el primero es, no hay un costo inicial, ¿verdad? O de infraestructura para ustedes. O sea, yo no tengo que, que comprar nada de antemano para después vendérselo al cliente. Sino que, el cliente compra directamente del sitio en línea con su tarjeta de crédito. Entonces, hay un capital mínimo básico. Y lo otro es que los ingresos son totalmente predecibles, ¿verdad? Porque son cuotas, según el número de asientos que yo haya vendido. Así voy a recibir, este, la, el pago por los incentivos de esas ventas. En el caso de Office 365 de Open y FPP. Veamos, ustedes tienen la ventaja de que son los dueños, ¿verdad? De la facturación hacia los clientes, donde, este, hay clientes que efectivamente no pueden hacer la compra si no es a través de una factura local. Y que tienen otras, otro tipo de, de, de inconvenientes y problemas que esto viene a resolver, ¿verdad? Este, no tienen que aprender un nuevo modelo de venta. Simplemente siguen vendiendo como, este, lo están haciendo hoy. Y como les decía, tienen la ventaja de que pueden expandir a nuevos negocios. Pueden expandir, este, a nivel de que, este, y van a tener un costo menor de, de operación y de reventa. Entonces, tiene una serie de ventajas cada uno de los modelos. Y, como les digo, no es que sea que yo tengo que escoger que voy a ser advisor o que yo voy a escoger solamente vender a través de Open y FPP. Sino que ustedes tienen estas dos opciones como herramientas para, este, poder trabajar dependiendo del escenario que tenga cada uno de los clientes. Entonces, vamos a ver, el BIS, dice que se le cortó, que si puedo repetir el tema de los precios y a quienes aplican. Este, voy a volverme entonces, nada más un minuto, para ver ese slide. Básicamente, este, los precios, como les decía, son a nivel de FPP, ¿verdad? La venta de, de Home Premium, ¿verdad? Que aquí simplemente está en español o en inglés. Y la venta de Small Business Premium. O sea, esto es básicamente como, como vender la cajita, ¿verdad? Lo que antes hacíamos de vender la cajita, solo que en este caso, lo que le vamos a dar es un código de activación a los clientes. Activa y, y es válido para todo, este, Latinoamérica en este caso. Y después están ya los productos de Mid-Safe Business, que puedo comprarlos en paquetes de un asiento, de cinco, más bien de un usuario, de cinco usuarios, de veinticinco usuarios y de cincuenta usuarios. Dependiendo de, este, el tamaño de la organización, también para que sea, este, más, más sencillo de, de, de manejar el tema de la venta. Ok, después la otra pregunta es que si se logran migraciones de otros sistemas de correo, ¿se tienen bonos? ¿Eso con quién se coordina? No estoy al tanto de, este, de esa información, entonces, más bien lo, lo, lo voy a anotar y, este, más bien para que, para que Gaby les, les ayude con esa, con esa pregunta, porque no estoy, no estoy claro de cuáles son ese tipo de incentivos. Entonces, la, la voy a dejar ahí como, como consulta pendiente porque si no, no estoy al tanto de, de ese, de ese iniciativo. Ok, entonces, básicamente los Action Items, ¿verdad? Este, sigamos vendiendo Office 365 a través del modelo de Advisor, si ya hoy día lo estamos haciendo. Este, es importante que definan también todo un, un plan de servicios, ¿verdad? A través de, este, Office 365, que puede ser servicio de migración, puede ser servicio de capacitación, puede ser servicio de, este, atención al usuario final, de Helpdesk, pueden ser servicios de personalización de contenido a nivel de SharePoint, puede ser servicios de soporte técnico a través de Link. O sea, todo este tipo de, 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 de modelos son paquetes que ustedes hoy día pueden vender para hacer crecer el negocio. Y lo otro es, este, es importante que, este, se preparen bien, este, de cuáles son los planes de Office 365 en Open y FPP, también para, este, poder empezar a, a, a venderlos y, este, pues mover los negocios como tradicionalmente lo, este, habían venido haciendo. Entonces, básicamente eso es lo que, este, tenía para presentar. Voy a, voy a abrir espacio igual por si hay más preguntas y, este, con todo gusto las vamos a, a estar contestando. Espero que todo haya quedado bastante claro, pero si no, con todo gusto pueden aprovechar y, este, vamos a contestar las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Luis Diego, en nombre de Gaby Camacho, que está con problemas con audio, te quiero agradecer por, eh, tu tiempo, por esta presentación. Si es que hay más preguntas, les agradecemos que pongan, eh, que las escriban en la sección de Q&A, eh, porque tenemos que dar paso a la siguiente presentación, que es un poquito la parte operativa, para disipar las dudas de los mayoristas. Y les dejaríamos con María González. María, por favor. Ok. Muchas gracias. Entonces, este, el prorateo funciona en OLP y OVL. Este, el prorateo me imagino que, que te refieres al tema de, el ajuste de las fechas, ¿verdad? Este, cuando yo vendo, eh, en, funciona tanto en FPP o en, 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 en cualquiera de los dos modelos, el, el, el ajuste de fechas funciona exactamente de la misma manera. ¿Ok? Que Julio tenía esa, esa consulta. Entonces, les agradezco el tiempo y dejo el espacio para, este, los otros miembros del equipo para que sigan con el otro contenido de la parte, ya, este, del programa como tal. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Diego. María, adelante, sigues tú. No te escuchamos. Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, de nuevo, mi nombre es María González y les pido mil, mil excusas por, por lo que pasó anteriormente. Eh, no, 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 fue una confusión de parte mía. A ver, estoy tratando de. No. No, 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 no. No, 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 no. Lo que vamos a presentar. Entonces. No. Perdón un momento. Yo lo he hecho activo, no oigo. No. Perdón. Esta es una información que tenemos en este momento sobre cuántos equipos hemos vendido de, cuántos equipos se han vendido en el 2011, que fue un billón de equipos, y se espera que esta cantidad se doble para el año 2016. María. María. Sí. Estoy viendo feedback de los asistentes que está tu presentación con una resolución muy alta. ¿Podrías bajarla, por favor, porque no la ven completa a la PPT? No. 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 sin sharing anything. Gracias. 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 ¿Quiere solución, María Amparo? María Amparo. Sí, ahí estamos, pero cuando lo muestro no me sale lo que queremos. ¿Qué resolución quieres que le pongamos? A ver, espérenme un momento. Gaby está tomando control de la presentación. Me dice que ella va a presentar. Igual está grande, Gaby. Proyecta en el PowerPoint sin hacer modo de presentación. No, sin duplicar la pantalla quizás funcione. ¿Me quedes de esta? De esta va a la presentación que había antes. Gracias. 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 Me parece que ahí está. Gracias. 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 María, está lista la presentación. Gaby va a seguir moviendo los slides, por favor, para que continúes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos al slide número 3, por favor. Bueno, en el slide número 3, debido al corto tiempo que tenemos ahora, más vale va a ser un poco rápida mi presentación. Lo que yo quería hacer era explicarles cómo está la nube, los porcentajes de personas, de equipos que hay en la nube en este momento. En la próxima podemos ver cuál será el rol del distribuidor. El rol del distribuidor debe ser del líder, el próximo, por favor, que debe llevar a sus partners a la nube. Debe reclutar a los mejores risteles que estén interesados en vender Office 365 y ayudarles a inscribirse en el programa cloud. Debe de habilitar por medio de entrenamientos a sus risteles en el uso, venta e implementación de los servicios de la nube. Y debe de ayudar a incrementar ventas organizando actividades enfocadas en Office 365. La próxima, por favor. ¿Cuáles son los servicios de la nube para los distribuidores? Las oportunidades de los distribuidores son las siguientes. Ellos pueden crecer sus ingresos. Tendrán fuentes de ingresos recurrentes vendiendo más a los risteles asistentes o a nuevos socios, haciendo combos con máquinas y otros productos relacionados para aumentar sus ingresos. La lealtad. Aumentan la lealtad de los risteles ofreciendo más capacitación y apoyo de mercadeo, ayudando así que los socios sean exitosos en sus ventas a la nube. El liderazgo. Mediante la adición de Office 365 a su portafolio, ustedes pueden ampliar este prácticamente al instante. La próxima, por favor. Este slide no se los voy a repetir porque ya lo escucharon hace un ratito. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, ustedes han escuchado mucho acerca de la nueva Office. Les pedimos que cuando ustedes hable sobre la próxima versión de Office a sus partners, siempre la describan como la nueva Office. Es la primera vez que hablamos de Office como nuestra marca principal que abarca tanto los servicios de la nube y los productos perpetuos. Perdón. Para la nube, tenemos Office 365 y es la marca que debemos usar todos, desde consumidores a las empresas. Para el negocio perfecto, seguimos teniendo Office. Este es el producto completo de Office, de los cuales los clientes poseen los derechos de una versión específica. Por esta razón, les pedimos que cuando hablemos de la nube de los SKUs perpetuos, siempre incluimos el año de la versión en el nombre del producto. Por ejemplo, cuando digamos Office, Home y Business, digamos del año 2013. Esto es importante que se lo señalen a sus clientes porque como solo Office, solo hay una versión de Office 2013. Los servicios en la nube son parte de las versiones nuevas y como ustedes saben, los servicios de Office 365 siempre tendrán la versión actualizada. Así que una vez cuando se hace referencia a la nueva versión de Office, simplemente refiéranse a ella como la nueva Office o la nueva versión de Office. También pueden notar que se hizo cambio del logotipo. La próxima, por favor. La descripción del programa. Como Office 365 siempre hemos sentido que la relación inherente al cliente actual era mejor para clientes y partners. Ahora que hemos añadido Office 365 y Open y FTP, los partners pueden ganar margen o comisión dependiendo de la función que tienen, por ejemplo, distribuidor y el reseller. Por supuesto, estamos considerando que los partners seguirán vendiendo Office on-premise, manteniendo así el modelo tradicional de la margen. Desde la perspectiva del partner, la ventaja de la venta de Office, a diferencia del Office 365, es que no mantendrán ese vínculo estrecho con el cliente, ya que este solo actualizará una vez cada cinco o siete años. O sea, que no hay ese vínculo estrecho que se mantiene con los clientes si solamente venden Office perpetual. Perpetual, perdón. La siguiente. Esta diapositiva también ya ha sido, la discutimos anteriormente, pero es cómo escoger el modelo correcto para ustedes. Vamos a la siguiente, por favor. Como les decía anteriormente, ustedes pueden escoger el modelo que más les convenga. En el modelo de Advisor, tienen porcentajes de incentivos para el reseller y el distribuidor. En el modelo de FPP y Open, tienen márgenes de ganancias, porcentajes de incentivos y ganancias con la venta de los servicios. Aquí pueden ver más o menos los porcentajes a ganar, los cuales describiré un poco más en las próximas slides. El próximo, por favor. Esta es una comparación de modelos en la cual pueden ver los incentivos que se gana al distribuidor y al reseller. En el modelo del Advisor, el distribuidor gana el 8% anual el primer año y el 2% anual el segundo año en adelante. El reseller gana el 12% el primer año y el 4% el segundo año. Si llega al plan de Accelerate, se le paga un acelerador del 7%. En el modelo de Open o FPP, el distribuidor gana la margen que haga en el producto más un incentivo del 6%, el cual se paga 50% de rebate y 50% de co-op. Y el reseller también gana la margen que haga con el producto más el 6%, el cual también es pagado, como anteriormente lo expliqué, 50% de rebate y 50% de co-op. La próxima, por favor. Aquí entramos un poquito más en lo que es operaciones. Cómo se asocia el Partner of Records y unas cuantas informaciones sobre los incentivos y los reportes. Estos son los pasos a seguir una vez ustedes hayan firmado el contrato de distribución. Deben crear una página web para sus resellers, que muchos de ustedes ya las tienen creadas. Invitar a sus partners que se inscriban como Cloud Essentials. Planear entrenamientos con los programas de la nube. Y hacer campañas publicitarias que lleguen a los resellers a ver su página web. La siguiente. Aquí podemos ver unos ejemplos de páginas de web que muchos de ustedes han puesto en la nube. Y estas páginas, como pueden ver, dan bastante visibilidad a dónde debe de ir el reseller para inscribirse. La siguiente. Este es un ejemplo de la página web de distribuidores autorizados de Microsoft. La parte de arriba, como pueden ver, está Ingram, está Tech Data. También pueden ver un ejemplo de cómo luce el portal de MPN y la página que utilizan los resellers para asociarse a ustedes. Más adelante les explico paso a paso cómo se hace este proceso de asociación. Información sobre reportes de incentivos en el modelo de Advisor. Ahora tenemos dos modelos, el Advisor y el Open FPP. Así que siempre que nos referimos a uno de los modelos o alguna información, les dejaremos saber de cuál modelo estamos hablando. En este caso es el modelo de Advisor. Trimestralmente, el Centro de Regiones de Operaciones les enviará un reporte con todos los detalles de los movimientos de sus partners. Este reporte incluye el nombre, la ubicación, productos vendidos y el total de cada negocio hecho por el partner. Y los incentivos de estas transacciones se les pagará 30 días después del cierre del trimestre fiscal de Microsoft. La siguiente, por favor. En el MPN encontrarán información sobre los reportes y los resellers que están asociados a ustedes, su venta y su manejo de cuenta, como les dije anteriormente. Mientras ustedes sean el partner record, podrán recibir notificaciones de ventas, de pagos, de movimientos, de aumentos, de todas las sillas que se hagan, que hagan los resellers. Si miramos la próxima slide, si ven que en la parte de arriba hay una parte que dice seguimiento. Entonces, aquí encontrarán los detalles de los incentivos de cada uno de sus clientes. Yo sé que he ido bastante rápido en esta sección y lo estoy haciendo debido al tiempo, pero si tienen alguna pregunta en cómo asociar el partner o hasta lo que he dicho en este momento, por favor déjenme saber. Si no podemos seguir con los incentivos. Bueno, veo que no tienen preguntas, entonces seguimos con los incentivos. Esta diapositiva ya la habían visto anteriormente, pero básicamente lo que quiero que entiendan de la misma es de que en el modelo de advisor, el cliente paga a Microsoft con tarjeta de crédito, es el partner record de la venta y gana incentivos. Microsoft maneja lo que son las cobranzas directamente con el partner. Son pagos fijos a través de los incentivos que ustedes reciben y el cliente paga vía web con una tarjeta de crédito o mensualmente por medio de una facturación. En el Open y en el FPT, en este modelo, los altos ingresos tienen altos ingresos en margen y tienen margen, pero esto depende de a cómo ustedes vendan el producto. Son dueños del cobro y controlan los precios. Vende como lo hacen hoy, o sea que no habría ningún cambio en el proceso que ustedes tienen anteriormente y lo que tienen ahora. Y el distribuidor, distribuidor gana co-op por las ventas que haga. ¿Alguna pregunta sobre esto? En la próxima slide está un poco, entro más en detalle de cómo se pagan los incentivos. La próxima, por favor. El valor de las sillas es basado en el precio en la lista de precios, según el país donde se encuentra el cliente. Esto es muy importante porque también puede ser pagado en diferentes monedas, dependiendo del país donde se encuentra. Los incentivos son estándar. Se aplican a todos los desarrolladores de canal o distribuidores. El pago a los incentivos también es estándar y se hará trimestralmente. ¿Qué es un incentivo estándar? El incentivo estándar es el 8% de todas las ventas generadas de Office 365 o Intune en los países donde haya durante el primer año de la suscripción generada por los resellers. Eso es muy importante porque esto es de nuevas ventas que ustedes recibirán el 8%. Y se alineará según la fecha del comienzo de la suscripción. El incentivo recurrente es el 2% de todas las ventas generadas a partir del mes 13. O sea, después del año empezarán a recibir el 2% como cuenta recurrente si las suscripciones se renuevan. Y de nuevo este incentivo será alineado a la fecha de comienzo de la suscripción. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Están ahí? No escucho a nadie. Sí, por acá estamos. Te están escribiendo preguntas en el Q&A. No veo preguntas en el Q&A. Bueno, entonces, mientras llegan las preguntas, o María Amparo, ¿tú quieres? Sí, aquí hay otra pregunta. Si un cliente compra Office 365 vía FPP y en la segunda orden puede pasarlos a OLP. ¿Puede pasarlos a qué? ¿A Open Business? Ok, bueno. Descobran mucho el licenciamiento. Cuando el cliente compra vía FPP, ¿él puede renovar si es su suscripción en Open? Obviamente abriendo un nuevo contrato Open para eso. ¿Él sí puede realmente hacer esa renovación de FPP en Open? Pero después de los dos meses. Sí, correcto. Después de los dos meses, cuando es la hora de renovar, es cuando él pasa de una opción de licenciamiento a otra. ¿Alguna otra pregunta? Ya, también me están preguntando si el pago de los incentivos aplican a los advisors. Los incentivos de los advisors los vamos a ver más abajo. Ahorita solo estamos viendo los incentivos de los distribuidores. ¿Listo? Listo. Ok, al próximo, por favor. Este modelo de compra de Office 365 por Open y FPP lo he incluido para que entiendan un poquito los beneficios cualitativos para vender Office 365 a través de Open y de FPP. Esto se debe a que ciertos partners califican para recibir incentivos y restellers y distribuidores establecen los precios a los que vende el producto. Los ingresos y el margen varían de esta venta. Pero siempre es interesante mirar cómo funciona. El distribuidor pone el precio al que va a vender Office 365. A eso le resta el precio neto al que compra el producto. Y esto le da, es igual al margen de venta más los incentivos, lo cual le da el margen total que recibirá el distribuidor. Lo mismo ocurre con el reseller, con la diferencia de que el reseller le compra al distribuidor y no a Microsoft. Aquí entramos a lo que se llama proceso de pagos para el distribuidor. O sea, ¿qué recibe el distribuidor cuando llega el momento de recibir sus pagos? Ok. Los incentivos se abonan en la moneda del país del partner. Eso ya se los habíamos dicho. Se reparten al final del mes, pero se procesa el pago 45 días después del cálculo. Los pagos se hacen en dólares americanos. Se envía una notificación dos semanas antes de procesar el pago. Se manda un extracto con la información del pago. Y se paga según la información que se encuentra en los documentos enviados por el partner. Entonces, en la próxima pueden ver cómo es la notificación que van a recibir. La cual recibirán dos semanas antes. Esto se les manda para que ustedes estén atentos de que ya van a recibir y cuánto van a recibir. Después se les manda el estado de un extracto. La próxima, por favor. Este extracto contiene toda la información de qué es lo que se les está pagando. En la parte de arriba pueden ver que dice New Business o Negocios Nuevos. Y en la parte de abajo está lo que es Negocios Recurrentes. Y ahí pueden ver cuántas, qué fue lo que compraron, qué partner fue el que los compró, la fecha, la suscripción, cuándo comienza, cuándo termina, el número de sillas y qué dinero van a recibir ustedes y por qué. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, la próxima slide nos muestra el proceso de asesor o el reserva, que era la pregunta que tenían ahora hace un ratito. La próxima, por favor. Aquí pueden ver cómo se inscribe el Risteller en la nube. Cuando vayan al Partner Network, ahí van a ver qué dice. Si no es socio de la nube, inscríbase ya. Para hacerse socio, lo que necesitan es firmar un contrato que se llama el MOSPA y completar los documentos de pago. La próxima. Esta es una copia de lo que ustedes verán anterior, por favor. Lo que ustedes verán cuando entran a la página y ahí dice Programas Adicionales en la parte de abajo. Cuando ustedes entran al Cloud Program, le hacen doble clic, ahí los lleva a firmar el contrato, el contrato de MASPE que les acabamos de contar. La próxima. Una vez hayan hecho, si no eran miembros del Partner Network, ahí se pueden hacer miembros del Partner Network. Una vez sean miembros del Partner Network, pueden entrar y convertirse en miembros de Cloud Essentials. Como ven, todo está en una sola página, muy bien organizado, o sea que no tienen pierna. La próxima, por favor. En esta próxima, ustedes pueden ver que les están preguntando sobre los documentos, los documentos que tienen que llenar. Si vamos a la próxima slide, podemos ver copia de los documentos, que es sumamente importante. Si en estos documentos, ustedes o sus reseños no recibirán pagos de los incentivos que Microsoft les debe. Tienen que ser muy explícitos la llenada de los documentos. Por lo general, se llena la primera página, que ven a mano izquierda, con la información de su banco. Tienen que inscribir el nombre del banco, el número de la cuenta, el número del SWIFT. Después, el otro documento que deben de llenar es el que está en el medio, en el cual se le llama el W8. En esos documentos, básicamente, es para decirle a Estados Unidos que ustedes no van a vender productos en Estados Unidos. Por consiguiente, no tienen que pagar impuestos en Estados Unidos. Muy importante que estos documentos sean firmados con la fecha del día de la firma y la información allí requerida. Cuando ustedes tengan sus recluten resellers, Estos son los documentos que tienen que darle a los resellers para que ellos puedan recibir sus incentivos. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Si vamos al próximo slide, allí pueden encontrar la asociación del partner of record. Ahora, esto es sumamente fácil de hacerse. Encuentran un menú que es el, le llamamos nosotros el drop-down menu. Y una vez ustedes hayan llenado los requisitos, firmado en MOSPI, hecho su página web, y los hayamos incluidos nosotros en la página del directorio de Microsoft, ustedes aparecerán, su empresa aparecerá en este menú para que así los puedan escoger como partner of record. ¿Alguna pregunta? Dije, si son rellenados, ¿y a dónde se permiten esos formularios? Hay una dirección ahí mismo en el formulario que es MOSPAC, empieza por MOSPAC, pero yo les pido que si tienen alguna pregunta, me manden a mí una copia para yo poder saber si llenaron los documentos correctamente, o si tienen que devolverlos, para que no se los devuelvan y tengan toda la información necesaria. Tengan en cuenta de que si el reseller que ustedes trajeron a bordo, no los incluye a ustedes como partner of record, tienen 90 días para hacer que esto ocurra. En esos 90 días ustedes pueden hacer que los partners los incluyan a ustedes, y yo les sugeriría que fueran de la mano con ellos y lo hicieran en conjunto para que así no haya confusiones. El contacto es el alias para que te contacten. Ahorita se los ponga al final. O se los puedo poner finales. ¿Vamos? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a la próxima. Es importante que ustedes expliquen a los partners la diferencia entre Cloud Essentials y Cloud Accelerator. Los beneficios que estos tienen y también los cambios en el programa, según lo que ustedes conocían el año pasado. Si alguno de ustedes era parte de este programa. Este año es supremamente importante debido a los aceleradores que les voy a decir a continuación, de que sus partners se conviertan en Cloud Accelerator. Esto tiene varias informaciones sobre qué es cada programa, pero yo solo voy a decirles lo más importante. Para hacer Cloud Essentials, todos los Cloud Essentials tienen 25 sillas que son gratis por un año, para mantener estas sillas en el segundo año, o sea, para renovarlas y no tener que pagar nada por ellas, tienen que vender 25 asientos nuevos como Cloud Essentials y para mantener su estatus de Cloud Accelerator tienen que vender 150 sillas en los 12 meses anteriores. Y las 150 sillas pueden ser compradas en varias facturaciones, o pueden ser compradas en tres ofertas diferentes. Por ejemplo, pueden comprar en una oferta vender 140, en la otra oferta vender 48 y en la tercera oferta vender una. Mientras el total sean 150 sillas, pueden mantener el estatus de Cloud Accelerator y mantener las 250 sillas gratis. También para hacer Cloud Accelerator tienen que tener una competencia de Goal o Seed Web y un Action Pack. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, entonces vamos a la próxima. Gracias por poner mi información en el sistema. Así la van a tener. Les pusieron ahí la información. Ok, en el modelo de Advisor, con el fin de ganar honorarios de asesor, los socios deben tener un contrato vigente de Microsoft Partner Network y firmar el acuerdo de Microsoft Online Services Partner, que es el MOSPA, que les había explicado anteriormente. En Cloud Essential, es el punto de partida para los negocios que deseen acceder a los fundamentos necesarios para empezar en la nube, incluir el soporte en la línea de capacitación, comercialización de herramientas y los derechos de uso interno, o sea, las sillas que les acabamos de explicar. Para unirse, como les decía, es sumamente fácil firmar el MOSPA y llenar los documentos. Para vender y gestionar incentivos, los incentivos se ganan por las ventas de nuevas suscripciones de servicio en línea. Disponible solo en las ventas realizadas a través de la web, el programa directo, y se paga el 12% y el 4%. Esto significa que si usted decide vender a través de Office 365 en el programa Open o FPP, estos asientos no se acumulan para su calificación de Cloud Accelerator. Esta estructura de pago se aplica a todos los asientos vendidos durante el año fiscal entre 1, 1 asiento a 149 asientos. El incentivo de administración de administrador recurrente lo recibirá mientras ustedes estén registrados como Partner of Record. Por lo consiguiente, usted conserva la relación con los clientes, ofrece asesorías sobre los productos de Microsoft Online y ventas, y también ofrece servicios profesionales. A cambio de todos estos beneficios que usted ofrece, se le pagará el 4%. ¿Alguna pregunta sobre el modelo Advisor? Ok, entonces, sigamos a la próxima. En el programa Cloud Accelerator, como pueden ver, puede ganar hasta el 23% a partir de los 150 asientos, como les dijimos anteriormente, de vender las tres ofertas, de vender los 150 sillas. Esto les hace un total del 12% por la venta nueva, 4% por el recurrente y el acelerador del 7%. ¿Está claro? Bueno, en la próxima slide, les voy a mostrar los recursos que ustedes tienen disponibles. Estos recursos están al alcance de todos para armar o cambiar su página. Esta información se les envió hace algunas semanas, cuando se les pidió que abrieran una página, que fue la que les mostré anteriormente, los ejemplos de las diferentes mayoristas distribuidores. La próxima, el próximo slide nos muestra la campaña que se llama Best Campaign. Esto lo encuentran en el Microsoft Partner Network y encontrarán materiales e información de mercadeo para hacer sus campañas. Como ven, la página tiene diferentes, yo solo les copié tres temas, pero hay varios temas, los cuales ustedes, nomás poniendo el mouse encima del tema, pueden mirar qué materiales hay y descargarlos para comenzar. Con sus campañas. Este material viene en español, en portugués y en inglés. En la próxima, ustedes pueden ver lo que es hoy en día el nuevo portal de Office 365. Les pedimos que lo visiten y aprendan mucho sobre el producto. En estas páginas encontrarán las nuevas proposiciones de Office para su negocio. Y hay una página exclusivamente para distribuidores, como pueden ver. La siguiente. Aquí pueden ver los entrenamientos. Microsoft ofrece gran variedad de entrenamientos para diferentes niveles de aprendizaje. Ustedes debieron recibir una invitación parecida a esta que les estoy mostrando, en la cual explica dónde y cuándo son los entrenamientos. Si no lo recibió, puede ir a la página del MPN y buscar por entrenamientos en la nube. Un buen entrenamiento es implementar sus licencias de uso interno de Office 365. Esto es gratis y lo pueden tomar en línea. Así que cualquier información sobre entrenamientos, les pido que por favor vayan a Office 365, a la página y busquen. Para terminar, prepárese para la nube. Construya sus planes para el reclutamiento, capacitación y activación de registros de la nube. Empiece ahora. Cuanto más tiempo se demore, más es el tiempo que en el cual usted está posponiendo las ganancias de ingresos y tal vez otros vestidores le tomen la ventaja. Asegúrese que su equipo entiende nuestra tecnología de la nube y puede buscar oportunidades. Enscríbase como Cloud Essentials y descarguen las sillas gratis. Distribuye al, perdón, distribuyalas dentro de su empresa, capacitando así su fuerza de ventas. Ustedes, yo les mandé a ustedes los requisitos para hacer la documentación y la información para hacerse Cloud Essentials. Así ustedes tienen acceso a las 25 sillas y pueden distribuirlas dentro de su empresa. Y puede comenzar a hacer eventos de reclutamiento para atraerles y educarlos en la nube. Y como les acabé de mostrar, pueden utilizar todos los procesos de mercadeo en la página de mercadeo de la nube. En la próxima slide les doy links de referencias. Que cómo entrar al Microsoft Cloud Partner, la dirección del Partner Network, la dirección del soporte, la dirección de, para hacerse licenciado, para ser Authorized Cloud Licensing Distributor. Esta es información que es muy importante para que ustedes sepan y puedan acceder en caso de que tengan alguna información o alguna pregunta. Yo sé que esta presentación estuvo bastante rápida. Ustedes ya se les ha pasado el tiempo. Pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contestaremos. ¿Alguna observación o algo que nos quieran decir? Bueno, por mi parte, por parte, soy Ricardo Casanova y manejo la parte de licenciamiento. No sé si hay alguna pregunta sobre el licenciamiento que ustedes quieran hacer. ¿Qué quieren hacer? Tal vez quieran hacer una aclaración. Las suscripciones de Office 365 son por 12 meses. No tenemos la presión de tres años, solamente existe por 12 meses. Entonces, cada orden de esas suscripciones van a ser por 12 meses únicamente. Obviamente, se pueden renovar a final de cada expiración. Otro punto importante es que solamente está disponible para... Ricardo, una consulta. Dale. Disculpa. Una pregunta que le he tenido reiteradas ocasiones de acá en Ecuador. Si es que el cliente compra licencias, digamos, dos seats. ¿Para subir el contrato necesita subir con un mínimo de cinco seats? ¿O cómo se sube el contrato vía Open y vía Open Value? Correcto. Está muy buena la pregunta. Entonces, en Open sí ha habido un cambio en cuanto a la regla de mínimos. En Open, con una suscripción de una sola silla, ya el cliente puede participar del contrato Open. Recuerden que en Open se requiere mínimo cinco de licencias on-premise o on-premisa. Pero para las suscripciones de Office 365, con una sola suscripción de una sola silla, ya pueden participar dentro del contrato Open. Para Open Value, la regla se mantiene todavía en las cinco suscripciones o cinco on-premise. Eso todavía se mantiene. El único cambio ha sido en Open, donde en vez de cinco, se puede arrancar con una sola suscripción de una sola silla. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Una pregunta adicional. Cuando el cliente, al final, el end user, no tiene todavía un contrato Open Value, ¿sí se puede abrir directamente con Office 365 o tiene que tener un contrato por detrás? Ok, esa es una buena pregunta, porque he oído bastante iteración allí. Las últimas noticias. Para Open Value, tú puedes arrancar un Open Value con cinco suscripciones de Office 365, sin necesidad de tener las licencias on-premise. Puedes arrancar. Es un cambio reciente. Entonces, puedes arrancar con cinco licencias on-premise. Para el contrato Open Value, company-wide, aquellos que el cliente instala productos Enterprise en toda su plataforma, la condición de tener productos Enterprise se mantiene. Es decir, si yo tengo seis desktops que quiero hacer un Open Value, company-wide, tengo que primero comprar los productos Enterprise para esos seis desktops y a partir de allí sí puedo comprar una suscripción de Office 365. Recuerden, Office 365 no es un producto Enterprise, es un producto adicional. En la lista de precios ustedes ven ese atributo. Entonces, para Open Value, company-wide, solo para ser literativo, se requiere primero comprar los productos Enterprise a través de toda la plataforma y a partir de allí sí compro las suscripciones. Cuando no es company-wide, yo sí puedo arrancar mi company, mi, perdón, mi Open Value, no company-wide, con solo las suscripciones de Office 365, mínimo cinco. Si me sigue, se aclaró la duda. Otro punto importante que quería hacer mención es que solamente está disponible por el momento para clientes comerciales. Clientes de gobierno y académico, todavía no existe la opción para ellos. Entonces, por favor, en este momento los clientes comerciales son los que estamos, son el objetivo. Más adelante va a haber una oferta para gobierno y académico, pero todavía no está disponible. Hay una pregunta de cuál es, a ver, pero la ventaja de escoger Open Value y no Open Business. Bueno, depende. En Open License Business, pues una de las opciones es que con una sola suscripción puedes arrancar un programa de licenciamiento o un contrato de licenciamiento. Esa es una ventaja de Open License. En Open Value se requieren lo mínimo cinco. Pero Open Value tiene otras figuras interesantes, como es, obviamente, cuando uno compra un premio, puede diferir los pagos en tres años. Entonces, en ese sentido no hay ningún cambio en los programas. El único que ha cambiado es el mínimo para Open License. Entonces, a partir de allí puedes establecer, déjame quién fue, preguntó, Lorena. O sea, puedes establecer desde allí cuáles son las ventajas o las ventajas de si vas por Open License o vas por Open Value. No sé si le quedó claro a Lorena la respuesta. Si no, tranquila, me puedes mandar otra pregunta. Gracias. Un punto más que es importante que ustedes sepan. Como explicó Diego al principio, las licencias, las suscripciones, se compran como cualquier orden de Open, Open Value. O sea, se envían vía MOE. Se procesan, pero obviamente hay un paso adicional que es la redención o la activación de esas suscripciones. Como Microsoft es ahora el hosting de esas suscripciones, se requiere una activación en el portal, como lo hemos explicado en toda la presentación. Un punto importante, cuando ya la licencia o la suscripción ha sido activada, no podemos iniciar ningún proceso de ajuste. Es decir, como ustedes saben, ustedes tienen hasta 90 días para hacer un ajuste para cualquier orden que hagan. Para las suscripciones, el proceso se mantiene, los 90 días se mantienen siempre y cuando no haya sido activada la suscripción. Una vez que ha sido activada, el ajuste no se puede hacer. Entonces, antes de activar, estén seguros de que el cliente realmente va a seguir porque es una advertencia que no podemos hacer nada en el sistema cuando una vez ha sido activada la suscripción. Si no ha sido activada, obviamente se puede hacer el ajuste, pero una vez activada no se puede hacer. Y si, por ejemplo, es una suscripción de 25 usuarios y si uno de esos usuarios ya ha sido activado, o si la orden viene de, por decir algo, de 26 usuarios, con una suscripción de 25 más una suscripción de 1, viene en la misma orden. Y si uno de esos usuarios ya no podemos hacer crédito de los 26, no podemos hacer ningún crédito allí. Entonces, es importante saber que no se pueden hacer ajustes cuando ha sido ya redimida o activada la suscripción. Ok, creo que hay más preguntas. Ok. Si tengo una oportunidad para cada año, ¿qué le puedo vender? Para este momento, tendrían que recurrir a la oferta de Campus School para ofrecer productos de Office 365, pero por Open, Open Value u Open License, no tenemos oferta de Office 365 para el sector académico. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a ver. La pregunta de Lorena. A ver, si la puedo mirar acá. Ok, los precios, los precios de las suscripciones no son fijos. Es por suscripción, es por 12 meses, es un producto adicional. Entonces, el producto, el precio no se mantiene por más allá de ese año la suscripción. Entonces, no, no hay precios fijos. Fijos, congelados, para las suscripciones. Con gusto, Lorena. ¿Alguna otra pregunta? ¿De licenciamiento, de incentivos? ¿De licenciaciones, de incentivos? Ok, entonces, de mi parte es todo lo que tenía para ustedes. Ustedes ya tienen mi información. Me pueden mandar cualquier pregunta que tengan. Con gusto, con gusto, podemos hablar o por medio de correo. Y, no sé, María Amparo. Agradecemos que hayan estado presentes y, de nuevo, les pido yo excusas por... Gracias. Gracias.